Canal, Caja y Telemadrid son las grandes joyas de la corona. Afecta a toda la sociedad. No solamente los activistas que estamos defendiendo que el canal siga siendo 100% público, sino todos los activistas que han estado defendiendo las empresas públicas, como es Telemadrid y como ha sido en su momento la propia Caja de Madrid y todo lo que ha significado las empresas públicas en general en este país y especialmente en la Comunidad de Madrid, pues lo que estamos viendo es una conculcación R que R de la ley de contratos del Estado. Y como a través de operaciones justamente de beneficio o para beneficiar a amiguetes y además a través de una gran red de sociedades interpuestas, pues se han producido contrataciones y se han producido beneficios para determinadas empresas que no tienen ninguna justificación y que desde luego no le han reportado ningún servicio a estas empresas públicas. Consiguieron lo que querían y ahora tenemos una sociedad anónima, nunca mejor dicho absolutamente anónima y totalmente opaca, en donde pues como sucede también en Telemadrid y como en otras empresas públicas, pues hacen lo que se les da la gana, con absoluta opacidad, no rinden cuentas a nadie ni se sienten obligados a ello. Son amigos de las personas que rigen esta comunidad autónoma y que además no solamente no son expertos, sino que encima algunos de ellos están imputados. Se cuentan con los dedos de la mano quiénes son los que gestionan Canal de Isabel II, Telemadrid, quiénes han gestionado Caja Madrid, o sea, se cuentan, o sea, son personas concretas y todos ellos deciden o han decidido el destino de millones de personas en esta ciudad y en esta comunidad. Sí, hemos perdido el control de las empresas, hemos perdido la capacidad para, digamos, para llevarles a la cárcel que es lo que tendrían que estar todos en este momento. Hemos perdido la capacidad para echarles de la gestión, pero la estamos recobrando y eso es lo importante.